Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a la continuación de Hogwarts Legacy. ¡Ah, estoy muy emocionado! Continuemos entonces. Nuestro primer día en Hogwarts. ¿Cómo será? A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a la sala común. Parece que hay algunas voces que provienen de cerca. Quizás deba seguirlas. Mmm, seguir voces en Hogwarts nunca llegó a buen término. Cuando Harry, Ron y Hermione estaban en segundo grado y empezaron a seguir voces. Se encontraron con el basilisco. Mal idea seguir voces. ¿Y este espejo? ¿Qué le...? Eh... ¿Con toda la magia que hay no pueden tener un espejo como la gente? ¿Qué se supone que es ese espejo? Bueno, vamos allí. ¡Obrí la puerta! ¡No puedo creer! Estoy caminando por los pasillos de Hogwarts. ¡Cumplí mi sueño de la infancia! Es increíble. Por lo que tengo entendido, Ravenclaw es una torre. La sala común de... Los dormiterios de Ravenclaw es una torre. Por eso estamos acá con esta cejalera. Lo lógico sería ir por abajo, así que voy a ir hacia arriba. ¡Esto será interesante! Sí, tienes razón. Esto va a ser muy interesante. Ah, porque yo estoy empezando a Hogwarts en el quinto año. La razón la desconozco, pero es lo que aprendimos en la... Pero es lo que aprendimos en el capítulo anterior. ¿Puedo tomar una manzana? Es tan mágico este mundo que la manzana se teletransportó mágicamente a mi mano. Samantha Tate. Esta debe ser una compañera. ¡Hola, Samantha! ¡Qué bonita planta, Samantha! Quiero que esté en el lugar perfecto. Un lugar que le guste. Pero no puedo encontrarlo... ¿Un lugar que le guste la planta? Maravillosos gobstones dorados. Gobstones. Quiero que crezca aquí. ¿Gobstones dorados? Exactamente, eso me pregunto yo. Es mi propia expresión. Traje esta plantita de dictamo de casa y quería que se sintiera cómoda. El dictamo es increíble, ¿no crees? Hay tanto poder curativo en tal plantita. Soy muy afín a las plantas, ¿cómo ves? Es un placer conocerte. Soy Samantha. Es un placer conocerte, Samantha. Un placer, Samantha. ¿La poción herbovitalizante lleva dictamo? Así es. Parece que alguien ha estado estudiando su elaboración de pociones. Un tipo para elaborar pociones. El profesor Fig me contó sobre la poción herbovitalizante. ¡Claro! Supe que estabas estudiando con él antes de venir. Es un enigma, Fig. Enseña teoría, pero parece que sabe mucho de magia práctica. El profesor Fig es el que nos trajo a Hogwarts. Estoy pensando si no intentar imitar la voz del personaje. Me enseñó algunas cosas antes de comenzar aquí. Me enseñó algunas cosas antes de comenzar aquí. Bueno, espero que no solo te hablará de herbovitalizantes. Seguro que tienes mucho por ponerte al día. Sí, es mi primer día. Fue un placer hablar contigo. Creí que a los Hufflepots les gustaban las plantas. Los estudiantes plantan sus propios ingredientes. Yo justamente estaba pensando en eso. Sí, voy a preguntarle. Los Hufflepots tienen más afinidad a la herbología que los Ravenclaw, ¿verdad? Generalmente tal vez, pero lo tengo en la sangre. Tenemos un terreno lleno de estas chicuelas en casa. Supongo que puedes decir que mis raíces están en la herbología. Ah, me parece genial esto que acaban de hacer. Porque en Harry Potter siempre me dio la sensación de que como que las casas estaban bastante como definidas. Como que te definían las habilidades. Pero en la realidad no es así. Uno tiene distintas habilidades y digamos, una habilidad no quita otra. ¿Por qué un Ravenclaw no podría ser afín a las plantas o interesarse en la herbología? El mundo no es rojo, azul, amarillo y verde. ¿No? Tiene todo un matiz de colores. Fue un placer hablar contigo. Fue un placer conocerte, Samantha. Suerte con el dictamo. Gracias. Y buena suerte en tu primer día. Gracias. No... No le invoco a la académica todavía la voz del personaje. Es como que súper... Súper calmo. Miren. Acá es donde sucede la magia de Hogwarts. Primero que nada, mi mano puede atravesar la capa. Pero segundo, las manzanas se teletransportan mágicamente a mi mano. ¿O no? Se teletransportan directamente a mi estómago. ¿Y ustedes qué hacen? ¿No puedo conversar con ustedes? ¿Por qué puedo conversar con alguien y con otros no? Hmm, misterios de Hogwarts. Ah, me encanta la sala común de Ravenclaw. No sé si en alguna de las películas la muestran. Y como no leí los libros más avanzados, digamos. Leí los primeros nomás. No... Nunca supe cómo era. Este... Sabía que era una torre nomás. Pero me gusta, se ve linda. Ahora vamos a hablar con Amit. Hola, Amit. Ay, hola. ¿Quieres dar un vistazo? Eh... De acuerdo. No se ve mucho de día. Excepto las estrellas. Como Sirio, Canopo, Vega y Arturo. ¿Cómo ver estrellas de día? ¿Cómo se para... Para ubicar el telescopio? Nunca había conocido a alguien que hubiera estado tan cerca de un dragón. No lo recomendaría de verdad. No, yo tampoco. Es un placer conocerte, Amit. ¿Te gusta la astronomía? Ay, sí. Hay tanto que aprender de las estrellas. También hay algo en el aire libre y el cielo estrellado sobre la torre. Es vigorizante. Bueno, ya tenemos dos personajes que... La profesora ya es muy culta. Con sus características, ¿no? Tenemos a Amit, que le gusta la astronomía. Y... Ay, me olvidé de la... De... De la otra muchacha con la que hablamos recién, que le gusta la arborogía. Voy a tener que empezar a anotar los nombres. Me fascinan las estrellas. Espero poder estudiar astronomía. Parece interesante. Espero poder estudiar astronomía. Parece interesante. Efectivamente, vas a tomar astronomía. Es un requisito para todos los de quinto. La torre te cautivará. Además, un telescopio de calidad te puede mostrar cosas que jamás imaginaste. Supongo que te veré en clases. Sí. Ah, y hablando de clases... Y si me gustan las estrellas, pero no me gustan las clases de astronomía. No hay nada como el olor a pergamino fresco, ¿no crees? ¡Nos vemos! El olor a pergamino fresco, como a libros frescos. Como a libros frescos. Al lado del aire acondicionado. Y tenemos estufa y todo. Ah, me encanta arrasarla. Ya lo dije, pero voy a seguir diciendo. Mirá, y en el cielo hay... En el techo hay como un mapa astronómico. Por acá no puedo pasar. Pero me agacho y paso, claramente. No hay un montón de agacharse. Un montón de saltar. No puedo saltar. Supongo que ahora hay que presentarse. Pero si en el episodio anterior había saltado. ¿Qué pasa? ¿Está prohibido saltar en Hogwarts? ¿Demonios? ¿O hay una magia anti-salto? Ah, debe ser eso. Debe haber una magia anti-salto. Voy a preguntarle a Everett. ¿Por qué no puedo saltar? Everett, ¿por qué no puedo saltar? Pero quiero saber por qué no puedo saltar. ¿Qué? ¿Qué es esto? Alguien arrojó una bomba fétida. Salgo de aquí. Ok, y este es el gracioso. Esa no era la reacción que quería. Oh, bueno. ¿Qué esperabas que suceda? O el nerd parece el más nerd. Supongo que esperaba relajar las cosas. Los Ravenclaw pueden estar algo tensos el primer día de clases. O el más amigable. Soy Everett, por cierto. Permaneces en calma a comparación del resto. Si tengo una cadencia de voz, muy calma. Eh, espero con ansia en mi primer día o tengo bastantes nervios. Tengo bastantes nervios, pero también espero con ansia en mi primer día. Así que... Me alegra estar aquí. Que comiencen las clases. Me alegra estar aquí. Genial. Que comiencen las clases. Me alegra oír eso. En serio, no hay por qué estar nerviosos. La mayoría de los profesores son firmes, pero justos. Es decir, no todos los trucos que hago son tan sencillos como lanzar una bomba fétida. Y aquí sigo. Y en quinto año... Dijiste que la mayoría son firmes. Podrías hacer algo más que lanzar una bomba fétida. Lo dije, pero tal vez es mejor que juzgues en persona. Yo suelo poner a prueba sus límites. Debería alejarme antes de que alguien rastree la bomba fétida hasta a mí. Mucho gusto. Lo mismo digo, Everett. ¿Qué pusiste en la bomba fétida? Hola, Ravenclaw. La profesora Weasley te está buscando afuera. Será mejor que no la hagas esperar. La primera profesora que nos encontramos en... Además, el profesor Fee, cuando llegamos a los jugadores, fue una profesora Matilda Weasley, creo. Que además fue la que nos envió la carta. Que debe ser la tatara, 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 tatara. Bueno, no tanto tatara. Abuela. De Ron. ¿No? ¿No? O quizás no. Puede haber muchos Weasley. Sí, quizás no. O quizás sí. O quizás no. O quizás sí. ¡Opa, opa, opa! Ah, casi paso. Un fantasma. ¿Cómo se llamaba el fantasma de la torre de Ravenclaw? Rowena Ravenclaw. Pero no sé si es ella. Porque no sé si ya... No, porque Rowena... No, no sé la verdad cuándo fue que murió. Mirá, un globo extraño. Ok. Mirá, hay cuadros que se mueven por todos lados, como Howard. Ah, me encanta la sala común de Ravenclaw. Está un poco llena de gente, lo cual me incomoda un poco. Dejen de mirarme, me siento observado. Las personas introvertidas. Quieren estar solos. ¿Qué manera de subir la escalera es esa? ¿Por qué mirás la pared? ¿Cómo subir la escalera? Mirá los escalones. ¿Qué? ¿Pero me estoy metiendo en la habitación de otros alumnos? Qué poco educado de mi parte. No debería ser eso. Uy, los de nivel 7, además. Los del último año. ¡Opa, opa, opa! Ah, casi paso. Ah, por acá se debe salir. No. Tengo que bajar. Ok. Otro fantasma. Ah, no, es el mío. Hola, hola. Soy nuevo. Soy nuevo. Soy del quinto año. Estoy muy contento de estar en Hogwarts. Un gusto conocerte. A ti también. Sí. Sí, evítenme. No, no pasa nada. Ok. Adiós. La personalidad. Este es amigable con todos, pero... Pero nadie lea, hola. Buenos días. ¿Está listo para su primer día en Hogwarts? Estoy listo. He estado soñando con este día durante mucho tiempo. No puedo creer estar aquí. Pues, está aquí. Qué tendencia calma, el día de hoy. Sáquen el mayor provecho. Solo tiene un primer día en Hogwarts. A partir de su situación única de unirse en quinto año, necesitará alcanzar el nivel de sus compañeros e intentar no retrasarse. Sí, muy importante. En especial porque se espera que complete sus timos a final de año. ¿Sus timos? ¿Timos? Sí. Sus exámenes del título, indispensable de magia ordinaria, determinan a qué se dedicará cuando salga de aquí. Luego de hablarlo con el director y el departamento de educación mágica, preparamos algo extraordinario para asegurarle el éxito. Como asesoría, como la asesoría que te dan en el liceo, pero como más, ahí. Más definitiva, porque te dicen directamente a lo que te vas a dedicar. No puedes elegir. ¿Esto qué es? ¿What? ¿Qué es esto? Es una guía para magos. Te ayudará a llevar un registro de lo que aprende para que domine todo lo que se espera de alguien de quinto año. Es recomendable que le saque provecho a este excepcional y valioso recurso. Lo haré. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Casi, casi. ¿Qué quiere decir con que llevará registro de lo que aprendo? Voy a tomar registro de todo lo que hago. Por aquí. Y descendió la escalera. Seguí a la profesora Matilda. La guía le dará la oportunidad de practicar su magia y aprender sobre la historia de los magos. La historia de los magos, sí. Quiero aprender todo lo que puedo aprender de la historia de los magos. Pero luego de hacer girar, este globo. Sin duda, me hubiese gustado contar con algo como la guía de campo cuando era estudiante. Willy. Matilda. A la mierda. De repente se mandó una voltereta. Ah, sí, sí. Así soy yo volviendo y de repente. ¿Y por qué no puedo hacerlo más de nuevo? ¿Por qué no lanza rebelio sobre el busto y ve qué detalles aporta la guía de campo? Me gusta, me gusta. Es como un Pokédex para los magos. ¡Rebelio! Página de la guía de campo. Recolectar. Busto de Ravenclaw. Este busto, creado en honor a la casa Ravenclaw, se busca, se ubica en la elevada torre de Ravenclaw. Ah, no me dice nada esto. No me dice ni quién es, nada. Me dice simplemente que es en honor a la casa de Ravenclaw. Se ubica en la elevada torre de Ravenclaw. Lo sé. Lo estoy viendo acá. No es muy útil esto que me dio. Señora. Señora Willy. Bueno, se me entró el juego. Los desafíos de la guía de campo son la única forma de ganar puntos de experiencia o experiencia. O sea, la única forma de ganar experiencia es literalmente aprendiendo cosas. Es interesante eso. Hola, hola. No hay tiempo que perder. Tiene clases a las que asistir. Sí, tiene razón. Entonces, no me hubiese hecho perder el tiempo con el busto del señor. Señora. Ahora voy a hacer rebelio en todos los bustos. Rebelio. A ver si descubro algo. Ah, no. ¿Listo? Opa. Girar. Giremos. Ah, caballo. Ah, ¿qué significa? Allí dentro, pará. ¿Qué? ¿Qué? ¿What? No. ¿Y? Pero tengo que ir ahí. Tengo que ir acá. Sí, lo siento. Pero tengo que girar esto. ¿Búho? ¿Qué significa? Muchas preguntas. Rebelar. Ah, tengo que hacer algo acá. ¿Abrir? Es una puerta mágica. Que tiene algo que ver con eso, pero... Hay un caballo y allá hay un búho. Pero no comprendo. Bueno. Sigamos a la profesora y luego resolveré ese misterio. ¡Hop! ¿Qué? Oye, ¿por qué no puedo hacer el salto de luego quiso hace un rato? Ah, justo a tiempo. Justo a tiempo, ¿para qué? La oportunidad perfecta para mostrarle cómo usar las llamas flu para desplazarse más rápido. Excelente, profesora. Gracias. El día de campo contiene un mapa del castillo. Ábralo y encuentra el vestíbulo central. Oh, porque debe ser enorme el castillo. M para abrir mapa. Ah, qué letra extraña para abrir un mapa la M. Nunca, nunca he usado. A alguien se le hubiese ocurrido. La profesora Weasley desbloqueó la llama flu del vestíbulo central para ti. Usa A, D para girar y viajar rápido a la llama flu del vestíbulo central. Ah, con esto giro y supongo que las tengo que elegir ahí. Excelente, estamos viajando por la llama flu. Te van a desperderme y aparecen en cualquier lado. Típico. Eso será todo. Deberá asistir a las clases de encantamientos y defensa contra las artes oscuras hoy. Y quiero que prometa que irá a Hogsmeade cuanto antes para reponer los ministros de la historia. Nosotros perdimos todo lo que traíamos porque nos atacó el dragón y se fue todo al... Y perdimos todo. Puedo estar diciendo muchas cosas que quizá para los más conocedores de Harry Potter sean, este... No sean correctas ni nada. ¿Está? Pero... Créanme que me encanta Harry Potter, pero es simplemente que no... Que no leí los libros. Entonces hay cosas que desconozco o que no me acuerdo bien. Eh... ¿Y qué dijo? Ah, acá. Eh... Le pregunto algo. ¿Qué es Hogsmeade? Mencionó Hogsmeade, profesora. ¿Mencionó Hogsmeade, profesora? Es el único pueblo completamente mago de Gran Bretaña y cuenta con varias tiendas y bares. Podrá conseguir todo lo necesario para la escuela en Hogsmeade. Esa que está en la nieve, ¿no? Sí, sí, sí. Es eso. Gracias, profesora. Gracias, profesora Weasley. Gracias, profesora Weasley. Es una cadencia muy calma en el personaje. Por fortuna, sus profesores aceptaron darle tareas adicionales de una de clase para que se ponga el corriente en poquete. Estoy a punto de morir. Por su habilidad demostrada con el rebelio, diría que el profesor Fick logró al menos enseñarles... Tengo que ir al baño. Así es, profesora. Sería... No fue para nada preciso sobre los detalles anteriores a su llegada, particularmente sobre lo que pasó después del ataque del dragón. Sospecho que esto va más allá que solo cosas perdidas y un viaje largo hasta el castillo. Sí, hay mucho que contar, profesora. Pero para eso pude ver el episodio anterior. ¿Qué le digo? Me pregunto si el juego... Si las elecciones que haces en los diálogos importan algo o no. No sé si contarle o no. Bueno, le voy a decir que sí, pero no le voy a... Necesitamos un poco del camino. Terminamos explorando algunas ruinas y... No debería decir más. ¿Una exploración de ruinas? Supongo que el profesor Fick tendrá sus razones para guardarse los detalles. Muchas razones, muchas razones que no conozco. Acá está Fick. Hablando de Fick. Profesor Fick. Deben de arderle las orejas. Ah. Sí. Parece que le ha enseñado a esta personita de quinto todo lo básico sobre lanzar hechizos. Oh, me temo que no puedo adjudicarme el crédito, profesora. Parece que tiene una rara aptitud para la máquina. Ah, sí, sí, sí. Soy buenísimo para la máquina. Bueno, me alegro de que vamos a buscarla a salvo. Hay carruajes y botes maravillosos para viajar a la cuarta. Puedo ver cosas que otros no ven. ¿Pero usted decide cruzarse con un dragón? Eso es bueno. No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Desafortunadamente, el paciente parecería que él nos eligió a nosotros. Muy bien. Tiene una voz súper ronca. Basta de charla. Tengo que ir a mi clase. Profesor Figg, ¿podría pedirle que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Ya está, ya está. No necesito más detalles. Ya entendí. Tengo que recorrer Hogwarts. Que tenga suerte hoy. Gracias. Y recuerde usar su guía de campo. Quiero caminar. Quiero recorrer. Quiero prender hechizos. Y de utilidad para mí. Quiero robar cosas de habitaciones afinas. Ya que la usaré para estar al día con sus progresos. Sí, profesora. Venga a buscarme a mi aula cuando haya asistido a las dos clases de hoy. Y le explicaré más sobre las tareas que mencioné. Y veremos si podemos llevarle a Hogsmeade para conseguir esos artículos. Quiero que deje hablar, profesora. Gracias, profesora. Vaya, gracias, profesora. Excelente. Tengo que hablar con el profesor Figg ahora. Voy a darle una vuelta. Oba, oba, oba. Pará, pará. Pará, estoy súper veloz. La gente mirando. El alumno nuevo es súper normal. No hace nada extraño. Me alegra verlo, profesor. Me alegra verlo, profesor. Esperaba que nuestros caminos se volvieran a cruzar hoy antes de que se pusiera a estudiar. Yo no esperaba eso, profesor. Nos escuché a usted y a la profesora Weasley hablando de explorar las ruinas. Sí, le conté, pero muy poquito, profesor. No fue nada, señor. Sí, señor. Pero no le dije nada más sobre nuestros viejas aquí. Creo que sospecha que no estamos siendo totalmente sinceros. Y es bastante obvio. Sí, bueno. La profesora Weasley es una bruja brillante y muy astuta. Estuvo bien que, por el momento, se guardara los detalles. No sabemos dónde terminará esta aventura en la que nos embarcamos. Puede que se siente un poco más de flexibilidad de tiempo que la que ella probaría. Y puede que se sienta obligada a dar detalles al director, que sería mejor guardar. El director, por lo que estuve leyendo un poco, ¿cómo se llamaba? Black. Profesor Algo Black, que es un pariente muy lejano de Sirius Black, creo. Espero no estar diciendo boleses. Pero por lo que tengo entendido es como uno de los directores más pocos queridos, así como bien dice, Usa la brújula encantada. La brújula encantada te guiará hasta lo que sea que estás rastreando. Ah, es como la brújula de Jack Sparrow. ¿Y dónde te voy a ir? ¿Por esta puerta? ¿Será? Ábrete, puerta. Puerta, ábrete. ¿Lo hacía? No, bueno. Yo vengo de ahí. Ok. Esta doña que perdió en la fuente. Señora, necesitas ayuda para... Uy, perdón. ¿Para encontrar algo? Bueno, hasta vamos a la clase. ¿Para allí? ¿Para allí? No, ¿por qué no? Estoy perdido. Recién empecé a ir. Opa, ¿y esto? ¿Qué estás haciendo? No sé qué estoy haciendo. ¿Quién dijo eso? Si tan solo supiera qué estoy haciendo. ¿Tengo que seguir subiendo? Opa, ¿y esto? Eso no me lo esperaba. Ahora, si está vivo, no. Porque es lo que aparenta. ¿Lo tienen encarcelado? Es macabro esto. ¿Tengo que liberarlo? ¡Socatac! ¡Socapun! ¡Socapun! ¡Lumos! ¡Lumos! ¿No? ¿No puedo liberarlo con Lumos? ¡Reverio! Con Reverio. Son los únicos... ¡Protego! ¡Etizos que conozco! Ah, no, Protego también. Luego te rescataré. Sobreviví. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy el nuevo. ¿Quieres ser mi amigo? Tú eres de Huffepo, ¿no? Soy nuevo aquí. Estoy yendo a la clase de encantamientos. ¿Sabes dónde que vas? Solo seguir subiendo, ¿no? Hola. Tú. ¿Tú eres de Gryffindor, no? ¿En qué año estás? Yo estoy en quinto. Entré en quinto. ¡Es remoleto! Hola. ¿Por qué nadie me saluda? ¿Tienes idea? ¿Será que mi cadencia de voz es muy tranquila? ¿Estoy yendo bien? Creo que sí. A ver. ¡Gatito! ¡Hola, gatito! ¡Qué gato más extraño! ¿Te encuentras bien, gatito? Está excelentemente hecho. Excelentemente hecho. Está muy bien hecho el... ¿Cómo se llama? Digamos, el ambiente. Que tiene muchos elementos vivos. Estudiantes que van y vienen, los fantasmas. Estudiantes haciendo cosas. ¿Cómo leyendo el libro? ¿Qué estás leyendo? Disculpa. No quería molestarte mientras. ¿Les? No importa. ¡Uy! Los baños. Pará. Pero estos son los baños de bruja. Me metí a los baños... A los baños de bruja. ¿Qué haces? Maleducado. Estoy yendo bien. ¡Oye! ¿Dónde queda? ¿El aula de encantamiento? Ah, acá, mirá. No. Estos son los baños de mago. Ah, menos mal. Ahora sí. ¿What? ¿Qué carajo? ¡Rebelio! ¿Por qué hay un ojo en el baño? Es incómodo esto. Ah, incómodo. Puedo entrar acá. La mierda. No, ese no. ¿Este? Este sí. Ah, tiré de asistema. Ok. Nuestra primera clase. La mierda. ¿A ti? ¿Qué pasa? Que se trancó todo. Detrás de ti. Aquí hay un asiento libre. Gracias. Hola, soy Nati. ¿Así que acabas de ingresar? ¿Ya conociste al profesor Rona? No lo conocí. ¿Podemos comenzar? Les doy la bienvenida al quinto año de encantamientos. Este será un año crucial en su educación sobre el arte de los encantamientos. Pero confío en que lo consolidaremos con la pasión y el rigor necesarios para tal desafío. Muy bien. Por favor, abran sus libros en la página 517. Pero, antes de comenzar... A mí me llegan a dar un libro de estudio y coma de 500 páginas. Coma de 50 páginas. ¿Y crecimiento? ¿En la secundaria? ¿Alguien? ¿Nadie? Se tiraron la basura. Ah, ah, ah. Me temo que ya es tarde para estudiar. Pero acabo de llegar, profesor. El verano debe haberlos dejado exhaustos. Parece que hubieran pasado las vacaciones lanzándose a Obligate entre ustedes. ¿Recuerdan cómo realizar un simple encantamiento convocador? Muy bien. No, recuerden directamente porque no lo sé. Tendría bien un repaso. Prepárense en pares y ubíquense en lados opuestos del aula. ¿Cómo se llamaba la compañera? Ahora usamos los libros como objetos inertes que creen que son. Intenten convocarlos y quitárselos de las manos a sus compañeros. Solo necesitarán un libro por pareja. El hechizo que cuenta cosas. Gracias a su lugar. Ya. Que lo usan varias veces en las películas. Sobre todo para encontrar los horocruxes, me acuerdo que lo usan. ¿Estabiliza tu garita? Ah, esto era para prender los hechizos, que es bastante simple. Tengo que apretar el símbolo que me marca ahí cuando paso por arriba y apuntar con el mouse. No hay mucho más que hacer. Y tengo que hacerlo antes de que llegue la barra roja. No hay mucho lío. ¿Qué pasa? ¿Eso no está mal? No hay nada. Aprende rápido. Tiene potencial, pero no olvide que eso no sirve si no practica. Siga así. Ahí está, la señorita Onai. Y tal vez llegue al nivel de la señorita Onai. Lo hicieron muy bien, ya es suficiente. ¿Ya está? Bueno, parece que ya saben lo básico y es un día maravilloso. Así que se me ocurrió hacer una pequeña excursión. De acuerdo, me gusta. Vayamos a tomar aire fresco. Vayamos. Síganme. Luego sigo. Vamos en quinto año. O sea, eso sería como tener 16, 17 años, ¿no? Porque empiezan... El primer año tienen 11 años, si no equivoco, cuando van. No sé, primera vez en los campos de escobas. Qué lástima que no hay... Que no hay quidditch. Hubiese estado muy bueno. Lo que sí quiero es volar en escobas. Espero que pueda volar en escobas. ¡Pará! ¿Y de dónde salió todo eso? Yo entiendo que el mundo es mágico, pero... ¿Nunos estudiantes te parece? Me vas a dejar a mí. Bueno, vamos. Yo sé que puedo lograrlo. Puedo hacerlo. Ah. Está. Tengo que atraer la pelota y dejarlo en los lugares con más puntos. Cuanto más cerca es más puntos. Con el 4 o Axio. Está, está, está. ¡Quita! ¡Excelente! Soy buenísimo en esto. Tendría que dedicarme a esto toda la vida, profesor. No hay ningún trabajo que implique mover pelotas y dejarlas en el lugar correcto. Excelente control. Ah, pero soy... ¡No voy a tirar la otra! ¡No! No pasa nada. ¡Ah, la p***! Muy bien. Puntos para Ravenclaw. Pero ciertamente no es divertido jugar sin una competencia amistosa. Señorita, a una le molestaría presentarle un pequeño desafío. Voy a dejar tres y me quedé una sola. Profesor, no sirvo para esto ahora. Serás a su vez igual que antes, señorita Unai. Usted jugará las rojas, ¿está claro? Sí, señor. Repo que confianza tenía. ¡Allá va! Reglas de la corte. Un saqueo para invocar la pelota tan cerca del corte. Ok. Así se hace. Para ahí, ¿puedo empujarle su pelota? No sé. No es precisamente una clase normal, ¿eh? No, 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 no te caigas. ¡Excelente! Ah, soy toda una experta en esto. Sí, 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 tengo que dedicarme a esto. A ver. ¿Cómo se llamaba? ¿Onai? No. Ah, tú también eres buena. No importa. Puedo lograrlo. ¡Yaja! ¡Ta, ta, 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 ta! Excelente. Ah, pará. Si la traigo acá, tengo menos chances de que se caiga porque si golpea contra la pelota roja, seguramente se detenga, ¿no? Mirá. ¡Up! ¡Exacto! ¡Puntación perfecta! ¡Perfecta! Ah, no, no tendría que haber salido la puntación perfecta. Ok. ¿Se puede, profesor? Solo estamos moviendo unas pelotas, no es muy interesante que digamos. ¿Estás seguro que podemos hacer lo más interesante? Creo que eso va mucho más allá de algo interesante. Creo, pero... ¡Ah! La cabaña de Hagrid está ahí atrás. ¿La ven? Es la cabaña de Hagrid, ¿no? Digo, por más que no esté Hagrid. No, no puede ser la cabaña de Hagrid. Pues si esa es la cabaña de Hagrid tendría que estar el bosque prohibido por ahí. Y quizás ese es el bosque prohibido. ¿Y aquella torre qué es? Muchas preguntas, muchas preguntas. Ok, mi turno. Me molestan las cajitas esas, profesor. ¿No quiere detenarlas? Ahí. Ahí, esa. ¿Viene ahora? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, demonios! ¡Ah, qué desastre, profesor! ¿Por qué te voy a poner esas cajas? ¿Parabra? ¡No, no, no! ¡Qué mal, qué mal que me fui esta vez! Complicaban un poco la tarea y ya fallé. No puede ser. ¿Otra vez? ¡No, no, no, no! ¡Destruir cajas! ¡Ah, mira, no! Bueno, empatamos. Lo dejamos en empate. Me gusta. Soy adecuado. Muy bien, ustedes dos. Bien hecho. Sí, bien hecho. Estuviste muy bien y aceptaste la derrota. No quería facilitarme las cosas. Fue un empate. Me tomó semanas dominar Accio. Tardé semanas en hacer algo bien cuando me transfirieron aquí. Se hace más fácil, lo prometo. Gracias. ¿A cómo has dicho Melas Arrigo? No, agradezco que entiendas. ¿No? Sí. Me alegro de verlo. Es mucho para asimilar de una vez. Por decir lo menos, recuerdo cómo me sentí cuando llegué. Me cambié de Guagadu aquí justo antes de empezar. Voy a hacer otra escuela de magia. A mi mamá le ofrecieron enseñar adivinación aquí. De un momento a otro, dejamos Uganda y nos vinimos al otro lado del mundo, a un nuevo colegio en otro país. ¿La magia es igual en Guagadu? Puede que sea una pregunta extraña, pero ¿es la magia de aquí igual a la de allá? En su mayoría. Aunque tuve que aprender a usar la varita al llegar aquí. Casi nadie las usa en Guagadu. Me gusta que expandan el mundo con un poco de otras escuelas, ¿no? Nadie usa varitas en Guagadu. Eso es increíble. ¿Puedes lanzar hechizos en una varita? Ah, claro. Creo que la magia sin varita es mucho más instintiva. Sin mencionar que resulta muy útil cuando uno no lleva su varita. Es súper cool lanzar magia sin varita. Aunque debo admitir que ya me está gustando usar varita. Me resulta... Bueno, aunque varita también es... Es muy cool. Es joven. Tengo un lápiz acá. Yo... ¿Qué tal? Vas a sacar la capunga sanga tanga. ¿De qué tamaño es Guagadu? ¿Guagadu es más grande que Howard? La escuela de magia Guagadu es la escuela de magos más grande del mundo. Así que sí. Las ocasiones de voces ya lo dije, pero están espectaculares. Pero nunca me resultó intimidante ni abrumadora. Siempre la sentí como mi hogar. Como espero yo sentir Howard como mi hogar. Como lo sintió Harry y Ron y Hermione. Y todos los que... ¿Para qué vende venir? Como todos, no sé. Quizás alguno, ¿no? Draco. Como que seguramente Draco pasaba. Mejor acá que en la casa donde estaba el... El padre era... ¿Cómo se llamaba? Los servidores de Voldemort. ¿Cómo se llaman? Dos. No me sale. ¿Cómo es? ¿Guagadu es un castillo como Howard? No debe ser un castillo. Queda en montañas de la luna. Y más que un castillo, es un hermoso edificio tallado en la ladera. Recuerdo la primera vez que la vi. La neblina era tan espesa que apenas podía distinguir las cosas. Y luego se materializó ante mí. Era una escuela enorme que parecía flotar en el aire. Me encanta imaginarme lugares y sitios así como extraños y fantásticos. Guagadu me la imagino de noche, con la luz de la luna y las estrellas. Gracias por hablarme suave, Guagadu. Me alegra saber más de otra escuela de magos. A mí también. Gracias por preguntar. Extraño a Guagadu. Pero mi anécla está aquí en Hogwarts. Ah, creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo. Será mejor no hacerlo esperar. Está ahí atrás mirando con cara, con cara enojado. Ah, ya hicimos nuestra primera amiga. Sí, lo logramos. Y ahí tenemos una amiga. Bueno, vamos por lo menos una compañera de clases. ¿Por qué? Hola, hola. Contigo puedo hablar. Pero antes tengo que ir a hablar con el profesor. Espera, ya vendré. Él quiere hablar con todo el mundo, pero a nadie me interesa. Ah, es buenísimo. ¿Quería hablar conmigo, profesor? Quería hablar conmigo, profesor. Espero que su primera lección de encantamientos cumpliera con sus expectativas. Una competencia al aire libre no es la lección que estaba esperando, señor. ¿Qué encanto hay en lo esperado? La señorita Onai es una bruja talentosa. Tómelo con calma. A veces uno aprende más de las batallas que pierde. Claro, profesor. Fue un partido desafiante. La señorita Onai siempre es una feroz competidora. Aunque me parece que últimamente ha estado algo distraída. La de Guagadu, voy a poner. Bien, la profesora Wisky le pidió a sus profesores que le enseñaran fuera del plan de estudio normal. Espere tener noticias mías pronto respecto a una tarea especial que le estoy preparando. ¿Una tarea especial, profesor? ¿Por qué solo para mí? ¿Por qué? A nadie le gustan las tareas que son solo para él. Nadie quiere una tarea especial. A ver, ¿cómo es la sala de clases de encantamientos? Sí, es muy parecida a la que aparecen las películas. Acá es donde está el profesor, que no me acuerdo el nombre, también lo voy a poner ahí luego. Seguramente con una fotito o algo. Bueno, voy a ir dejando por aquí. Lo que hice hoy fue asistir a la primera clase de Howard. La clase de encantamientos con el profesor Ron. Hicimos casi una nueva amiga. Y bueno, conocimos ahí un montón de personas. Y di los primeros pasos en Howard, que es muy hermoso. Y está muy lleno de cosas por ver y descubrir. Me encanta, me encanta. Pero bueno, continuaremos en la próxima. Chau, chau. Chau. ¡Gracias!